Sin libertad, eres una voz que no se escucha, una mirada que se esconde, una batalla que no se lucha. Sin libertad, eres una promesa que no puedes cumplir, un sueño que tienes que guardar, una palabra que no debes decir. Sin libertad, eres una lágrima pero nunca de emoción. Una llamada que nadie responde, un río profundo pero sin navegación. Sin libertad, eres una duda sin resolver, una canción en silencio, un regalo que no logra sorprender. Sin libertad, eres una puerta que no permiten abrir, una actuación sin aplausos. Un pájaro que no conoce el cielo para vivir. Eres un corazón que no dejan amar, un beso a escondidas, una calle que prohíben cruzar. Sin libertad, jamás debes estar. 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 Sin libertad, jamás debes estar.